Partieron, saltó al partir, juega tranquila. La delantera, Capoeira. En el segundo, Sirena Dorada, tercera por fuera, Querana. Sirena Dorada, primer lugar, segunda, Querana. Tercera, Mía Agustinita, cuarta, Capoeira. Quinta, se ubica Nacima, comienzan a girar la curva. Sexta, Belirroja, Caribeña. Séptima, Black Dance. Octava, Olví de la Tumba. Novena, juega tranquila, décima, Florence. Última, Golden Moon, ya están en tierra derecha. Sirena Dorada, por los palos, mantiene la delantera. Segunda, Querana. Tercera, Mía Agustinita, cuarta, Nacima, por fuera. En el quinto, por los palos, Capoeira. Sexta, Belirroja, Caribeña. Ya avanzaron los 400. Mantiene la delantera, Sirena Dorada, por los palos. Segunda, por el centro, Mía Agustinita. Tercera, por fuera, Nacima. Cuarta, Querana. En el quinto, Capoeira. Sexta, juega tranquila. Séptima, Belirroja, Caribeña. Último, 150 metros. Sirena Dorada, por los palos, mantiene fácil el primer lugar. Segunda, Mía Agustinita. Tercera, Nacima, por fuera, Pescuezo. Y gana Sirena Dorada. En el segundo lugar, estrecho entre Nacima y Mía Agustinita. El cuarto, por fuera, queda Black Dance. Fueynequerana, juega tranquila. Golden Moon, Capoeira. Último lugar, Pelirroja, Caribeña. Florence y Volví de la Tumba. Fueynequerana, juega. Mantiene la delantera. Segunda, Querana. Tercera, Mía Agustinita. Cuarta, Nacima, por fuera. En el quinto, por los palos, Capoeira. Sexta, Pelirroja, Caribeña. Ya avanzaron los 400. Mantiene la delantera. Sirena Dorada, por los palos. Segunda, por el centro, Mía Agustinita. Tercera, por fuera, Nacima. Cuarta, Querana. En el quinto, Capoeira. Sexta, juega tranquila. Séptima, Pelirroja, Caribeña. Último, 150 metros. Sirena Dorada, por los palos. Mantiene fácil el primer lugar. Segunda, Mía Agustinita. Tercera, Nacima. Por fuera, Pescuezo. Y gana Sirena Dorada. En el segundo lugar, estrecho entre Nacima y Mía Agustinita. El cuarto. Octava, Carrera. Primero, el cinco.